Atención Nos escucha, nos escucha Perfectamente Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 Un segundo Para que comience Faltan 10 segundos Es el alma del mar y el chile con yo con mi cantar Bueno, mi mamá es caliente, está la feria de San Marcos, a ver los juguetes vuelvo allá Hay un baño muy curado A echarlo de zapado, tu nariz la mozada Y en la mi traigo riso, la porción, tu nariz la mozada Y en el radio hablamos De tu Dios en el mar y el chile de Calitlán, lo sube Y en el radio hablamos A tu en busca de una ingrata Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me adoras, que me adoras, que me extrañas, que no te creo ya Ingrata No me digas que me adoras No me digas que me adoras No me digas que me adoras, que me adoras, que me adoras ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Cuando piensas que la gente murmuraba por decir Bueno dejen que lo encuentre y que de momento en la frente Que le vamos a decir a mí De curas del mariachi de Jardín Tlalcos ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! D. ¡Gracias por ver el video!